Bueno, como bien decía el amigo Jonás, somos Straybord, venimos el de Gran Canaria, estrenando aquí nuestro Dos Mejor Que Uno Tour, y bueno, a repartir un poquito de conciencia y de música y de cultura, porque esto es cultura. Bueno, continuemos con un tema de nuestro primer disco de la esencia del destino, que por la compra de nuestra camiseta, se nos regalamos el disco, por allá, y bueno, para los que tienen mala memoria, memoria de pez. Mirando a tu ventana, comienza a llover, Rayos con tu nombre, se clavan en mi piel, Y ángeles de negro, revolotean frente a mí. Y huyen desolados, luchan por ti, luchan por ti. Luchan por ti, luchan por ti. Vamos a ver fuerte aventura, que se le cueste el fuerte, ¡Ventura! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va, va, 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 va! ¡Vive porque! Se ha cansado y sigue a tus pies, Con tanta esperanza perdida, no logro entender, Porque se había encontrado, si no te busqué, Tal vez, quizás ya no lo recuerdes, Y al ver, fuera y te dé, Memoria, 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 Te sensation, se encuentro en tierra vale una tempura radia, прис division de tierra, Que Won'tож Naympadam, Letr derrière veguldando, Ahora está en el lugar, Dame el guión de mi vida, lo quiero leer Poder parar el tiempo antes de nacer Normalmente la soledad, hacerte sentir Que seguir tus pasos no era por placer Tal vez, quizás ya no lo recuerdes Ya o menos era interés ¿Por qué? Memoria Nosotros Memoria 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 ¡Gracias! 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 No pretendas ¡Has ver cambiarte de opinión! Si no escuchas no tienes ninguna opción No podrás cambiar mi forma de pensar Ni entender, no lo conseguirás Hace muchos años y los gastamos llegar No pienso en arquear, es mi energía pintar Es un partido de otra fuente en mi interior Es mi corazón, siempre quiero hasta el final Y no, 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 no cambiaré Y no, 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 no cambiaré Y no, 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 no cambiaré Y no Hace muchos años y los gastamos llegar No pienso cambiar, es mi energía pintar Y es un partido de otra fuente en mi interior Es mi corazón, siempre quiero hasta el final Y no, 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 no cambiaré Y no, 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 no cambiaré Y no, 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 no cambiaré Y no, 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 ¡Gracias! ¡Que nadie nos cambia, coño!